¿Ya ha terminado? Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprende a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si no creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizás tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si no creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien que es vivir. Ahora sí que sé. Nos vemos en el próximo s Anchienda M Musk. Y aquí estamos haciendo vergas. Reposciones se hacen bien que estudiamos. S повторizes, quedamos a trabajar, Gracias.